Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No hay más que decir Tienes que sentir Dime algo por favor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más de mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más de mi amor Sé que hay una voz en ti Diciendo que vendrás a mí Tienes que sentirla Será que nuestra historia terminó Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más de mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo No huyas más de mi amor No huyas más de mi amor Responde, me quieres Tú sabes que eres mi todo Responde, me quieres